Jodido, jodido J-O-D-I-D-O Jodido Venga Creo que esta parte es la que va a durar más Porque estamos a casi nada de terminar el juego Entonces, y bueno, lo aventamos una vez Franco tiradores, allá arriba Venga, no le tienen ni un balazo a nadie Y así en ahí sale ese marito agujero Ya voy ¿Dónde esta el fundotirador? Oh, ahí está No puedo detenerlo ¿De dónde sacó Dom un lancer de granada? Venga, venga, venga Joder, joder, joder ¿Qué es la plataforma? Aquí viene Prepárense Kohlberg Súbala aquí Casi está contigo Vamos, vamos Mierda Maldita sea Estamos fritos Subiremos en Raven Lo siento muchachos Está bien Tania, ¿cuál es la situación? Bien, la bomba está en la parte delantera del tren Y hay muchos locust a bordo Tienen que irse ya Vámonos de aquí Se ha vinculado el fondo Oh, sí Cuidado Tengo uno Casi me mata A ver Necesito municiones Me hecha el guardia ¿Quién sigue? Tras medio Uy, uy, uy Tira Me acaban de llevar un escopeta Eh, voy acá Tengo uno Tenemos Nem assist en el radar Eso no es bueno ¡Avancen! Maldición Jack, abre la puerta Genial ¿Y ahora qué? ¿Es una broma? Tinta ¡Berserker! Ania Vamos a usar el martillo de la alba ¡Ahora! Negativo, Delta No pueden No con todos esos nem assist en el cielo Bien Pasaremos al plan B Este va a estar bueno ¿Tienes un plan B? ¿Qué? Claro ¿Quiarda? Esto va a estar muy bueno ¿Quién acá? Disparen Disparen ¡Petazo de miedo! ¡Petazo de miedo! La puerta está abierta, Marcus. ¡Vamos! ¡Rápido! Ok. Fenix, Hoffman nos recogerá. ¡Vamos para allá! Afirmativo. Aquí viene. ¡Vaya! ¡Rivers! ¡Múbranse! ¡Bien! ¡Sigamos moviéndonos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete a mi rango! Delta, buenas noticias, genera ametrañadoras en el techo del vehículo. ¡Hay que subir al techo! What? Esos Reavers me están jodiendo mucho. Nos recogerá. ¡Vamos para allá! Afirmativo. Aquí viene. ¡Cúbranse! ¿Puedo dispararles? ¿No tienes que disparar a los ríos? No se pueden. ¡Ah, sí! Ok, ya. Si se puede. ¿Quién sigue? ¡Mate a suelos! ¡Cuidado! ¡No! Me ha vuelto que es el loco esto. Delta, buenas noticias, genera ametrañadoras en el techo del vehículo. ¡Hay que subir al techo! Aquí están unas placas. Hay una escalera. ¡Estoy en eso! ¡Vigilen la retaguardia! ¡Es la cosa más fea que he visto en mi vida! ¡Estoy en eso! ¡Vigilen la retaguardia! ¡Es la cosa más fea que he visto en mi vida! ¡Estoy bien chill el fondo, eh? ¿Cómo no... Como no... Estarizaron? ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Son fuertes! ¿Está bien? ¡No! 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 Y al final no había ninguno. Está bien. ¡Vamos! ¡Desgraciados! No importa. Hay que llegar hasta esa bomba. ¡Aña! ¡¿Qué diablos se está pasando?! ¡Hay desgraciados! ¡Cuatro carros adelante! ¡Están cortando la energía! ¡Rápido! ¡Antes de que terminen! ¡En marcha! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero son lámpeos! ¡Ah! ¡Lo tumbé! ¡Bien ahí! ¡No! ¡No! ¡El enemigo marcado! ¡No! ¡Oh sí! ¡Quírate! ¿Para que me haga morir? ¡Ahí fue! ¡Bien ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por aquí no es? ¡Fuera de estar conmigo! ¡Aaai! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Maldición! ¡Shh! ¡Escuchemos! ¡Adiós! ¡Adelante de nosotros! ¿Me estoy ahí? ¡Jack! ¡Abre la puerta! ¡Eso fue fácil! ¡Marcus! ¡Allá arriba! ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Bien! Bueno, aquí tenemos que campearnos, ¿eh? ¡Uy! ¡Maldito! Vean como caen. ¡Ay, pues se me pasa! ¡Allá arriba! ¡Ah! ¡Je! ¿Por qué no has campeado? ¡Toma! ¡Jeje! ¡Bien! ¡Varios contactos! ¡Varios contactos! ¡Muerte a tu agujero! Solo tienen unos segundos más. Los buscaremos en cuanto pongan los datos. ¡Woo! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡Genezuela! ¡Oh! ¡Hay que saltar! ¡Muy! ¡Ah! ¡Córrele, damo! ¡Jeje! ¡Muy ahora estamos cerca! ¡Se acercan al objetivo! ¡El gps muestra que han acelerado! ¡No tienen mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! Y también por aquí hay una placa Ok, llegamos a esta parte Este es el que esta buscando, este arco Marcos, tienes que ingresar esos datos ahora mismo ¿Aún los tienes? Claro que sí, justo aquí ¡Silvan a la merida! ¡Guau! ¡Al ataque! Ok, llegamos al final Ram ¡Al ataque! ¡A destruirme! ¡Se acuerdan! Es que no tenga Kreeldram para poder. Es relativamente fácil matar a Ram. ¡Hagámoslo! 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 ¡Allá vamos! 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 ¿Qué vamos a hacer mañana? ¡Allá vamos! 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 ¡Allá vamos!